Bienvenidos chicos y chicos de nuevo video de troféros de platino y si estamos con motorrider motorrider MC motorrider MC vamos a darle caña, start game, le volvemos a dar para el táctil si no se inicia y bueno el platino del juego básicamente se trata de si queremos ir a por el platino solamente cargar los 25 circuitos eso sería hacer time attack, course select y aquí hacemos panectactil para hacer un save y tener la selección del circuito a mano volvemos, cogemos el primer circuito obviamente, primer circuito y time attack ahora cuando salte el trofeo deberíamos... vamos a poner esto más bajito que si no nos vamos a volver locos vale, cuando salte, ahí está, cargamos, hacemos load, cargamos el slot, pondríamos el segundo circuito time attack, esperaríamos se pueden jugar pero si solo queréis el platino pues... esperamos, cargamos, le damos, tercer circuito, time attack le damos, aperta, cargamos, circuito, nos vamos al cuarto, time attack le damos, aperta, cargamos, circuito, nos vamos al cuarto, time attack para el táctil, cargar, nos vamos al quinto, time attack le daríamos ahora para el táctil, cargar, cargamos y nos iríamos ahora al azul aquí podríamos, si queremos, para hacerlo más... hacer un save, sobre escribir y así tenemos a mano la ciudad más de lo mismo vale, táctil, cargar, tal... espérate, he dicho sí, no cargar, vale, que se queda guardado vale, vamos al segundo, time attack vale, táctil, cargar, tercero, time attack vale, táctil, cargamos, cargamos, cuarto, vamos a probar, es que a veces me pierdo ya cuando puedo pensar otra cosa ahora vamos a comprobar, a ver si vamos con el siguiente 10, cuando hagamos el siguiente vale, táctil, cargar, tal, y el quinto, y time attack vale, vale, táctil, cargar, el save vale, ahora, aquí nos iríamos al nature, haríamos otro save, para tenerlo aquí ya debemos de llevar 10 trofeos si no hemos estado haciendo bien, 8, 9, 10, correcto vale, pues nature y time attack no, cargamos, aquí, segundo, time attack básicamente es eso, cargarlos uno detrás de otro hasta los 25 y ya está, es que no tiene más ciencia lo que pasa es que nosotros lo hacemos todo paso a paso, pues para que veáis lo que se tarda, ¿no? más o menos para que tengáis una referencia pero vamos que esto me tardará unos 10 minutos, quizá, pero tiene 10 minutos o así ahora veremos cargar, tal, y creo que íbamos por... este cargamos tú y este y time attack vale, cargamos aquí y nos vamos al siguiente marchen debemos llevar 15 yo creo que sí, llevamos 15 no estamos saltando nada correcto vale, aquí obviamente voy a hacer otro save para tener esto sobrescrito y cerca primer circuito time attack cargamos segundo time attack obviamente el que quiera jugar, pues que juegue, ¿no? esto es como todo, esto es lo más óptimo para conseguir el platino rápido luego ya que cada uno lo gestione como más quiera si se quiere jugar las carreras, pues obviamente que se las juegue que es la finalidad del juego jugar las carreras lo que pasa es que nosotros vamos a ir al platino lo más rápido posible y luego ya, pues que cada uno lo disfrute como pueda o como quiera o como sepa obviamente también tiene las dos pilas las dos stacks play 4, play 5 y en ello estamos cargamos, cargamos y cargamos y así lo es solo quedaría el último cargamos, cargamos nos vamos al... aquí vamos a hacer un save para tenerlo pisado no, ese no es que lo podríamos hacer pero luego me iba a liar así que vamos a poner directamente este para ir en orden podríamos hacer el tercero pero bueno para no guiarnos cargamos, cargamos y... no ahora se me está moviendo a ver este ese si, yo creo que es un platino de 10 minutos más o menos no pueden pasar todos por aquí vale en el tercero vale cargamos tu el cuarto cargamos y el último pues eso platino de 10 minutos más o menos puede incluso hacer menos seguramente sí pero bueno yo creo que de 10 minutos está está bien cerramos el juego y ahí está champion somos unos campeones por haber jugado a este gran juego durante un rataz haber hecho todos los circuitos de las carreras somos la leche bueno, en verdad ahí está pues un platito más para la colección un 93,9 lo tienes que es muy simple doble versiones ya sabéis como siempre o casi siempre en estos últimos juegos intergeneracionales y nada platino 553 para nosotros y nos vemos en un próximo video de hoy si lo paséis muy bien con todo lo tenemos por dentro nos vemos hasta pronto chao hasta otra chao adiós sed buenos troféas ya sabéis arricana siempre sed buenos y disfruta que es lo que importa chao chau